Este es el resumen final del Personal Classic, los últimos hoyos de la tercera ronda del evento recortado a 54 hoyos se jugaron este lunes por la mañana en las paraderas Club Campos de Golf en Luján, Argentina. Comenzamos en el hoyo 14 con el local Tommy Cocha, estaba 15 menos y en la pelea por el segundo lugar. Aquí pegaba su segundo tiro en este par 4, un muy buen tiro de Tommy, haría a Verdi, pero cerraría con dos bogies en los últimos cuatro hoyos para empatar el cuarto lugar. Vamos al 18 con el también argentino Gustavo Acosta, líder al cabo de 36 hoyos, jugando en el último grupo venía 16 menos y con un par aseguraba el segundo lugar en solitario. Alcanza el green para dejarse este par de 2 metros y medio, el veterano de 44 años la luchó en la última ronda y consigue este Verdi para terminar 17 menos, segundo en solitario, su mejor resultado en PGA Tour Latinoamérica. Ahora vamos al 15, un par 3 de 246 yardas en donde encontramos al líder Fabián Gómez, quien seguía su imparable paso en la defensa del título. Fabián hizo solo un bogey en toda la semana en las paraderas de Luján, aquí fallaba su golpe de salida a la derecha a un bánker, pero tenía suficiente green para poder trabajar Fabián, que mostró un muy buen nivel, miembro del PGA Tour en la temporada 2014-2015, aquí encuentra el camino al hoyo, en boca y consigue su segundo Verdi de la mañana para ponerse 23 menos para el torneo. Seguimos con Gómez ahora en el 18, el hoyo final del campeonato, tenía 6 golpes de ventaja y este par de 7 metros, buscando su último Verdi del campeonato. Lo convierte de esa manera para terminar 24 menos, el mejor acumulado bajo par para un campeón del PGA Tour Latinoamérica, lograba su segunda victoria consecutiva en el Personal Classic. ¡Suscríbete al canal!